Gantres Spain es una empresa ubicada en Vizcaya, pertenece al grupo internacional Gantrex, con sede central en Bélgica. Somos líderes mundiales en los caminos de rodadura, tanto en puertos como en naves y industria pesada. Durante 20 años hemos estado trabajando con un programa de gestión totalmente incompatible con lo que nuestra central en Bélgica requería. En el 2014 me invitaron en la central a visitarles, convivir con ellos para ver cómo trabajaban con NAP. Estuve unos cuantos días y cuando volví dije, no sé cómo hemos podido vivir sin NAP. En el año 2011, cuando cogimos todo el mercado de Latinoamérica, era realmente complicado manejar la empresa. Nos faltaba información y no sabíamos cómo gestionar nuestros procesos. Uno de los puntos que suponía mucho trabajo y mucha pérdida de tiempo dentro de Gantrex España era la entrega de información periódica a la matriz. Hasta ahora trabajamos con un programa que estaba segmentado de manera independiente. No había un control directo entre la contabilidad, con producción, con facturación. Esto les llevaba a cometer muchos errores a la hora de introducir el mismo dato en las distintas aplicaciones. Ahora mismo es totalmente diferente. Manejamos correctamente los indicadores y sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para el futuro y para estar cerca de nuestros clientes. La gran ventaja de trabajar con el programa de gestión unificado es que solo una persona mete los datos y aparece la información en todos los demás departamentos. Con el módulo de producción de Dynamics NAP y con la introducción de partes de trabajo a diario, somos capaces de obtener estadísticas de producción que antes no podíamos lograr. Las funcionalidades eran tan básicas que no podíamos obtener ni márgenes de venta. Y ahora todo esto ha cambiado radicalmente. A través de cada registro que se hace, de cada pedido, podemos obtener un montón de información. Conocer márgenes, conocer los costes de cada, no solamente de cada pedido, sino de cada producto que conlleve un pedido. Estadísticas de ventas por países, por productos, por agentes. Es infinito. Lo que se te ocurra, lo que quieras. El programa se ha adaptado perfectamente a nuestro proceso productivo y nos aporta esa flexibilidad que nosotros necesitábamos para la introducción de pedidos. Viendo la mejora de Gantres en todas sus áreas, así como la satisfacción de los usuarios, podemos decir desde IGN que la implantación ha sido todo un éxito. Si ahora les dijera que volvimos al anterior programa, no quiero ni pensar. No, no me dejarían.